... Buenas tardes, estamos en la Biblioteca de Málaga reunidos con Laura Lozano y con Antonio Montoro Ellos van a presentar una obra que se llama El secuestro de la voz de Mía Esa forma parte, esa obra, de una colección que se llama Mía y el abuelo Esta obra ha sido escrita a dos manos, digámoslo así, entre Antonio Montoro y Miara Campo, su nieta Bueno, os voy a leer una pequeña reseña biográfica de Antonio Él nació en Loja, en la provincia de Granada Obtuvo el título de maestro y vino a trabajar aquí a Málaga Después se fue al Sáhara Occidental, donde impartió clases a jóvenes saharaui y trabajadoras de la mina de fofato Posteriormente se trasladó a La Gomera y otras islas de Canarias, donde impartió su docencia Y en la Universidad de La Laguna comenzó sus estudios de historia antigua Las continúa después en la Universidad de Palma de Mallorca Desde 2012 vive dedicado a la enseñanza y reside en Málaga Es socio, fundador y vicepresidente del colectivo malagueño de escritores Miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE Y miembro de la Asociación CEDRO Entre sus obras, entre sus publicaciones, paramos de destacar La Piedra Negra, de 2017 La Fuente Perdida de la Coracha y otros relatos, de 2018 Y Mía y el Abuelo, el Secuestro de la Bode Mía, que se publicó en el 2020 Va a presentar y van a hacer una pequeña tertulia sobre su obra Junto con Laura, que el mes pasado presentó su obra Y bueno, pues bienvenido a la biblioteca, bienvenido de nuevo Y hablamos un ratito de vuestro libro Muchas gracias Bueno, pues buenas tardes a todos Y aquí estamos Antonio y yo otra vez Dispuestos a charlar sobre nuestros libros Buenas tardes Bueno, vamos a empezar Buenas tardes Socios, seguidores y simpatizantes de la Biblioteca de Málaga Antes de empezar, quisiera disculpar a la no presencia de mi nieta Mía La Campo, la coautora del Secuestro de la Bode Mía Ella está en sus labores Y también estamos intentando restringir Por motivos de seguridad Esto es muchos encuentros Así que le damos por presente Por supuesto, además la voz de su abuelo va a ser la voz de ella Sí, esperemos Bueno, pues hablamos Vamos a hablar un poquito primero sobre ti Sobre tu vocación de escritor Y después hablaremos sobre el cuento de El secuestro de la voz de Mía Y así que dime ¿Cómo aparece en ti esa inquietud de ser escritor? Bueno, lo de escribir A mí me gustaría decir que bueno Que un día se iluminó la posa y empecé a escribir Pero no, la verdad es que he escrito desde que recuerdo Tal vez porque en casa había estímulo para ello Mi hermana también desde pequeña nos hacía cómics y cosas Y luego en la casa pues éramos grandes lectores Así que casi vino de corrido A los 14 años empecé a escribir Como muchos adolescentes poesía Y bueno, luego vinieron los estudios La carrera, el trabajo Muy relacionado con el mundo de la literatura Y bueno, ahí no tuve más remedio que hacer Crear textos oficiales, muchos de ellos Y este fue más o menos el inicio de todo ¿Fue fácil compaginar los estudios con la escritura? Sí, porque bueno No había ningún impedimento Únicamente siempre es el tiempo, ¿no? ¿A qué dedicas más o menos tiempo? Pero al contrario Se alimenta uno de otro Entonces dime ¿Qué dificultades encontraste en estos comienzos? Y hoy como autor ¿Qué dificultades puede creer que tiene un escritor? Yo creo que Si realmente tú tienes la inquietud interior de escribir Y bueno Hay un cierto grado de creatividad Pues no tiene que haber ningún impedimento El único impedimento pienso yo Que es la dedicación El quiero y puedo Yo me parece que Que es lo más importante Querer es poder Y únicamente es Esa con la imaginación ¿No? A lo largo de mi vida Yo lo que Cuando me he interesado algo Lo único que he tenido que hacer O he querido siempre hacer Es dedicarle el tiempo suficiente a ello Y bueno Pues van saliendo las cosas Otra cosa es Es que tú Estés más o menos contento Con lo que salga Pero eso también es cuestión de De tiempo, de profesionalidad De exigencia con uno mismo Claro, exactamente Después de descubrir tu vocación literaria ¿Buscaste algún tipo de formación? ¿O todo es autodidacta en ti? Claro, decir autodidacta Es como decir Yo me lo he hecho todo solo Y no es así Los estudios Evidentemente te ayudan El leer constantemente Autores de todo tipo Te va ayudando Y te va seleccionando Y va guiando más o menos Tu forma de De escribir Y de desarrollar tu creatividad Y luego pues Los estudios en sí Y el mismo trabajo Pues te van ayudando Evidentemente A mí La profesión Me hizo Conseguir un grado importante De metodología En el trabajo De Dedicarte No es solamente Cuestión de tiempo Sino también De organización De crear un sistema De trabajo De la misma Conocerlo Entre sí De una creación literaria O sea que así Has respondido A la siguiente pregunta Que le había dado Tu profesión A tu vocación De escritor Pues sí Porque es eso Cuando En el trabajo Tienes que desarrollar Proyectos Algunos de ellos Muy muy complejos Y entonces Te obliga A hacer Un estudio Muy exhaustivo A documentarte Con fruición De todos los temas Y evidentemente Luego cuando abordas Cualquier tarea literaria Una narración Pues Eso es Una de las llaves Es una fuente De conocimiento Y de inspiración Incluso Sí, también Claro Pero sobre todo Pienso En la cuestión De metodología De trabajo De sistematizar Todo lo que tienes Que hacer En fin ¿Y cómo parece La idea de escribir Un cuento En colaboración Con tu nieta? Con Miara Eso es una cuestión Más familiar Que Y producto Del juego Del encuentro De la sintonía Entre En la familia Entre abuelo Y nieta Y bueno Pues como tanto abuelo Que le cuentan Cuentos A sus nietos Mía Es una niña Que le gustaba Que su abuelo Le contara historias Y bueno De esa manera Es como comienza todo Bien es cierto Que cuando ella Le contaba Los cuentos Le gustaba mucho De participar También Alimentando un poquito Las historias Con sus propias ideas Con sus propias ideas Con sus propias ideas Con su propia creación Y te acostumbra Al final A no ser El único que habla El único que dice El único que escucha Te acostumbra A oírla A ella también Y de esta manera Nació El crear Un cuento Entre los dos Más que yo Contarle a ella Un cuento Un cuento Pues sí Es una cosa muy bonita Para lograr Tus propósitos ¿Cuáles han sido Los elementos Más atractivos Para ti A la hora de construir Esta historia Con tu nieta? Lo más atractivo Ha sido Desde luego La relación La relación Abuelo Nieta Nieta Abuelo Mi direccional Evidentemente Si yo La relación Que fuera con ella Fueron Solamente cuestión De yo De contar Y ella Mirarte Pues ahí No hubiera nacido nada Pero Esa empatía Que hemos tenido Desde pequeñita Alimentada Por supuesto Gracias A sus padres Que han propiciado Que la relación Con los abuelos Fuera Se fuera Enriqueciendo Día a día Ha sido La cercate Más grande Y realmente Donde Lo que ha dado Lugar A ellos Y como Has gestionado Esas dificultades Quiero decir Mia tiene una edad 6, 7 años Tiene Ahora tiene ya 9 añitos Pero cuando empezamos Más o menos Sí Sería 7 menos Ella el otro día Me corregía Y decía No, no abuelito Me ha dicho mamá Que yo tenía 6 y pico O 6 añitos Sí, sí, claro Entonces ¿Cómo has gestionado Esa diferencia De edad Esa diferencia De mentalidad Esa diferencia De expresión En fin Todas las dificultades Que se pueden encontrar A la hora de expresar Una idea Salvando las edades Mira Si retrocedemos En la pregunta Si en qué te ha ayudado Tu profesión Evidentemente Aquí ha sido Por ser docente Claro Más o menos En la docencia Cuando tú has Impartido clase En todas las edades Te acostumbras A adaptarte A las distintas edades De los niños A su propia forma De moverse De reírse De vivir las cosas De aprender Y claro Esto hace que Cuando tú estás Frente a un niño De una niña De 7 añitos Surja un poco también Ese niño Que tú llevas dentro Digamos Lo llamas Viene y juega También Contigo Sin abandonar Por supuesto Conscientemente El ser adulto Y el que tú Tienes que guiar Esa relación Sí Evidentemente Es bajar A la escaladeira Porque ya no puede subir Exactamente Ajá ¿Has encontrado En esta fusión creativa Abuelo-nieto Algún aprendizaje Para ti Como escritor? Día a día Primero que Para nosotros Por mucho que aboquemos A nuestros niños Que llevamos dentro Y por muy buenos escritores Que seamos Y tengamos Una fuerte creatividad Es muy difícil Es muy difícil Estar a la altura De las ideas Que surgen En la cabeza De un niño Esa creación De situaciones Es algo Que a mí siempre Me maravilla De hecho Algunas veces Cuando estábamos Construyendo Algunas historias Y en día Me decía algo Yo Le decía Que había que Parar un poquito Los caballos ¿No? Que se les desbocaba Se les desbocaba Porque así es como crecen Y como nacen Grandes historias Y ¿Qué valores Es con del cuento De Mía El secuestro De la voz de Mía? En pocas palabras Yo vería como Tres Tres líneas Una de ellas La del propio cuento Que es La relación Intergeneracional Entre Abuelos Nietos Padres Hijos Esta forma De De contar La historia De De dar a conocer Los verdaderos valores Por medio de la palabra Y por medio de la escritura Llevar también Al papel Esa Esa Línea Es El valor intrínseco Que tiene El mismo cuento ¿No? Porque abuelo Y nieta Permanece a lo largo De la historia Juntos Luego hay otros valores Muy importantes Entre ellos El del lenguaje La comunicación La comunicación No solo intergeneracional Sino persona a persona Que Sin quitarle por supuesto El valor tan grande De la palabra Pero también abundar En la importancia De la palabra escrita Que aumenta La fuerza Del discurso oral Y que Y que es muy válido Cuando En este caso La pequeña Mía Se queda sin voz Y aparecen Otros sistemas De lenguaje Importantes Que obviamos Y que están ahí Que es el lenguaje De signos El que utilizan Los 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 Sordomudos Y que Su abuela Se lo enseñó A ella Siendo muy pequeñita Cuando todavía No sabía A pena De escribir Con la primera letra Y en el cuento Pues le damos Un poquito De refuerzo A ese tema El mismo lenguaje Corporal Que se refuerza Tanto Cuanto Nos es imposible Sobre todo Nosotros Andaluzes Que jugamos Tanto con las manos Y luego Por otra parte Están Otra serie De valores Como pueden ser El tema Del respeto A los animales Y el deber En las personas Más allá De su aspecto Físico Representado En este caso Por los dos Individuos Que le secuestran La voz a mía Y que Y que son Sí Que son dos Desagradables Dichos Por su aspecto Pero que en realidad Son dos dichos Como cualquier otro Dos animales Que luego Se les ve Que su intención No es hacer el mal Porque el mal Y el bien No están Tan separados Como cremos Comulgan mucho Y hay una línea Muy pequeña Que puede separarlo Y en este caso La cucaracha Y el picudo rojo Representan A animales Que están Muy cerca A pesar de nosotros A pesar de su aspecto Y que no son Seres Más humanos Y por otra parte El respeto También De acercarse a ellos De una manera Observándolos Sin necesidad De machacarlo Cuando lo vemos Porque nos molesta O de atraparlos Ahora que has hablado Sobre el lenguaje ¿Cómo has O sea La expresión de mía ¿Has tenido que hacer En ella Muchas correcciones? ¿O Ha sido una cosa Que ha fluido Natural Es Fresca? Pues de todo De todo ha habido Había muchas situaciones En las que Realmente había que Modificar muchas cosas En aquel tiempo Al principio Mía Escribía Bien Pero no desarrollaba Lo que pensaba Con la escritura Todavía Entonces nos apoyábamos Mucho En lo que hablábamos En lo que ella contaba Y como decía antes Pues Sus caballos Con alas Y de bocado Alguna vez Había que retenerlo Pues porque no Concordaba a lo mejor Con Con lo que estábamos Contando Y había que adaptarlo Y ese era un proceso De aprendizaje Para ella Eso iba a decirte Que ha sido un aprendizaje Para ella Entonces Yo le decía Le contaba Que bueno Que teníamos Que adecuarnos Un poquito Para que la historia Los pasos Se dieran Poquito a poco Tuvo tu nieta Que hacer algún tipo De búsqueda O de investigación Con respecto A los animales Que has nombrado O Dentro del mismo argumento O todo Funció De una forma espontánea Ese fue Uno de los episodios Más simpáticos Más divertidos La búsqueda De los animales Que Porque Nos convertimos En A mí siempre me ha gustado La labor investigadora Y a los niños Más todavía Porque El Animarlos A que A que investiguen Es Es realmente Encantador Verlo como Cómo se entusiasma Y cómo Le surge en ellos Ese afán Es una aventura Una aventura Literaria A veces Entre libros Pero también Con el ordenador Y fue muy bonito Verla Como Abríamos El El ordenador Y empezamos A buscar Animales Y luego Después de buscarlos Había que dibujarlos A mí siempre me gustaba Que Que los dibujaran De su propia mano O viéndolos De manera natural O copiándolos Y ahí Nos pasamos Realmente Unas parras Muy bonitas ¿Puso ella algún Reparo Que fuera una cucaracha Y un picudo rojo? No, no En absoluto Estaba divertidísima Se acordaba De decir Estas son las que entran En la cocina Que mamá y papá Y yo Sí Por eso precisamente Está Lo Interesante Y el picudo rojo Ese que Ella conocía Vamos Conocía porque Nos encargamos también De que lo fuera Conociendo más a fondo Y no No ponía reparo Al contrario Cuando le parecieron Conforme lo iba dibujando Y familiarizándose con ellos Le parecían más simpáticos Más cercanos Es normal Pues sí Es normal Eran los protagonistas De su historia Claro Lógicamente Sí ¿Cómo se tomó ella? La idea de colaborar Con su abuelo Como escritora Y no como escuchadora O escuchante de cuentas Pues la verdad que Como eso fue surgiendo Así poco a poco Pues Yo no noté en ningún momento Un escalón Que tuviera que subir Tenía práctica Claro Fue una cosa Que iba descubriendo Como las cosas De cada día Es que en este proceso No se puede hacer Las cosas Así de pronto Tú no puedes ponerte Oye vamos a ponernos a escribir No Con un niño Que ya tiene Sus horas de trabajo De cada día Y por la tarde Incluso Tiene que hacer Algunos temas Tú no puedes entrar Con ellos De esa manera Establecer Y establecer un horario De trabajo También adicional Más como un juego No, no Es algo que tiene que surgir Bien, es cierto Que tú tienes que propiciarlo Sí Por supuesto Por supuesto Supongo que la realización Del cuento Habrá tenido momentos mágicos Es cierto, ¿verdad? Sí Este que comentaba Antes Uno de los De los más lindos El sentarte Y dibujando Y verlo ya conformado Y luego Bueno Hay momentos muy interesantes Como cuando Ella propone El sitio Donde Donde íbamos a encontrar A los dichos A los dichos Que Que era Una ruina Que hay al final De su calle Porque Prácticamente Es que está todo Relacionado con Elementos Que ella conoce Y con elementos Que vivimos Es algo que es familiar A ella Sí Y cuando estuvo El cuento acabado ¿Cuál fue Su impresión Y sus sentimientos De una niña Tan pequeñita? Pues fue muy simpático Porque Claro Ella Vive en otro Pueblo Ella vive en el rincón De la Victoria Nosotros vivimos En Málaga Entonces El proceso De De maquetación Inicial Lo hacía yo Cuando Ella conocía Pues los dibujos Pero Solo ella y yo Nos los manteníamos Lo manteníamos Digamos En un secreto En un secreto Aunque Entran allí Cuando estamos Trabajando Y demás Pero nos ven Liados Y ¿Qué haces? Bueno pues aquí Ven que estamos Haciendo cosas Pero Permanece Un minuto Y se va Y entonces No ven Cómo va la historia Y entonces Cuando estuvo Maquetado La primera Que hicimos Yo lo mandé A la casa A la casa De ellos Por Guasa Por Guasa No recuerdo Es igual Guasa O Y Cuando la abrieron Se quedaron Sorprendidísimas Y ella Bueno pues Encantadísima De que De que sus padres Vieran Que aquello Se le había Entusiasmado Tanto Que estaban Con los ojos Como platos ¿No? Y cómo ha influido En Mía Toda esta aventura Creativa Con su abuelo Con la producción De una historia Algo que queda patente Hecho por ella Eso pues Es A mí me gustaría Que ella lo dijera Pero Lo que yo he visto Mía es una niña Que tiene un mundo interior Muy rico Y Y no es Cuando hay Muchas personas Pues no se manifiesta Demasiado Lojuaz ¿No? Y Y entonces Parece un poquito Reservada De hecho Lo es Pero Cuando ya está Con nosotros En Petit Comité Y en familia Es cuando muestra Su entusiasmo Y Y ella pues La verdad Estaba encantadísima Es normal Encantadísima Y sobre todo Cuando empieza a abundar Los temas de los medios Que si Sale en esto Que si sale el otro Pero nunca la he visto yo Eh Buscando Ser el centro de interés Ni Ni Siendo Eh Demasiado protagonista De la historia Y eso me ha gustado Nosotros Hemos querido siempre Eh Que se reserve De una manera Que todo Transcurra De una manera Normalizada Y bueno Parece que Por ahora La cosa bien Va tranquila Bueno y como podemos ver Aquí en En la portada del libro Es un Es un Un título generalizado Mía y el abuelo O sea que va a haber Más Cuentos Hay un proyecto De una serie Y bueno ¿Qué es lo que estáis haciendo? Ahora Esto comenzó con uno Pero vimos que Que iban surgiendo Muchas historias Entonces bueno Pues al final Hemos hecho una colección Es Mía y el abuelo Porque Digamos que están siempre Los dos Eh Ahí presentes Pero La que cobra más Conforme En la historia Transcurriendo La que cobra más protagonismo Es Mía Con distintos personajes Que el próximo Será con Con otros niños pequeños Que son su Son primos suyos De su entorno Que es el El patito Que no Que no podía volar Nadar Aquí anuncia dos más Exactamente Y luego otro Que es Mía Con Lucera Con un caballito Lucera Mi lleva favorita Mía le gusta la equitación Ella monta el caballo Y ese Es su Su Caballo favorito Y hay más cosas ahí Porque la idea Que Que Lleva esto De esta colección Que Introducirla En el mundo Infantil Escolar De manera que puedan servir De 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 Para Para Niños A partir De Siete Añitos Cuando ya saben Leer un poquito Porque claro La La historia Tienen 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 Su Peso Y Si es bien Es cierto Que si en esta Hay un número Determinado De ilustraciones En los Seguientes Habrá Habrá más Sí Precioso Carmen Lario Hizo un trabajo Ahí muy bonito Muy bonito En unos personajes Que es Que realmente Retratan A A Los Personajes Reales A los Que se Luego me He dado cuenta También El lenguaje Está muy Cuidado Es muy Sencillo Muy Comprensible Como tú Dices Para Sí No obstante Yo pensé Al principio Que Que fuera Que hubiera Palabras Que el niño Tuviera Que decir Y esto Que quiere Decir Y lo pudiera Buscar En el Dicionario O preguntar Eso habrá Que revisarlo Y se ha Revisado En las Próximas Ejemplares Para que Sea No haya Aún demasiado Que sean Los justos Pero para incentivar Esa justidad Exactamente Sí La idea Es que Al ser libro De lectura No sea Solamente Un libro En el que El niño Tenga Que se encuentre Realmente Con pequeños Escanones En este caso De vocabulario Lo puede entender En el contexto Pero también Pueden buscar El significado Exacto ¿Y dónde podemos Encontrar esta obra? Pues Yo Nosotros Propiciamos Realmente La venta La compra De lugares Cercanos Y aunque Eso lo puedes Conseguir En cualquier Sitio Online Pero Yo propongo Siempre Prometeo Proteo Que es la librería Donde ha surgido Esta colección Ediciones del General El Quien ha propiciado Que pertenece Al entorno De librerías Prometeo Proteo Y además También Lo pueden Comprar Ahí mismo Online Se pueden Mandar a casa Pues bueno Este es Antonio Montoro El escritor de cuentos Con su nieta Pero Antonio Montoro También guarda Detrás de él Una trayectoria En que Tenemos aquí Su novela La piedra negra Y un libro De relatos preciosos La fuente perdida De la coracha Háblanos un poco De esas obras tuyas Bueno La piedra negra Fue el primer libro Que escribí Fuera del entorno Laboral Y la idea Era pues Crear una Una historia De aventura Basada En ideas Que tenía De por ahí Acumuladas Y En una vivencia De ciertos lugares Que para mí Tenían Un valor Bastante importante Y Nació La piedra negra Me llevó Un tiempo Muy bonito De trabajo Y bueno Finalmente Cuando esto Quedó ya Lanzado Parece que Surgió Un estímulo Por continuar Escribiendo Pero decidí Entonces De hacer Otro tipo De De libro Porque Este Que tenía 540 páginas Había Algunos Algunos Chavales Que decían Es que A mí me gustaría También Que hubiera Cositas así Más sencillas Y pensé Bueno pues es verdad Vamos a hacer algo Para aquellos lectores Que van en el autobús Y tienen un ratito Para aquellos que Antes de dormir Se leen un relatito Para aquellos Que entre A estas personas Que les gusta la historia A lo mejor Más cortas Y así nació La fuente perdida De la coracha Y otros relatos Que son relatos pequeños Ilustrados Todos ellos Por pintores Malagueños Y algunos granadinos Y que Son pintores Consagrados La gran mayoría Excepto algunos Que Que tienen Algún hándicap Intelectual Que Pertenecen Y trabajan En En esto En la Pintando Y demás Y hacen incluso Exposiciones Y me apetecía mucho Que estas personas Colaboraran también En alguna historia ¿Y qué haceras De tus libros Y qué imagen Quieres que den Tus personajes Al público lector Yo intento Que Que la Que Que cuando Escribo El que Lo esté Leyendo Pues Se identifique Con Con Los personajes Con cualquiera De los personajes Y con La Con los lugares Con la historia Y pueda sentirse Protagonista De cualquiera De ellos Entonces me gusta Al escribir Que sea Una Una forma Familiar Entonces lo que Pretendo Únicamente Es que El que Lea Disfrute Lo mismo Que yo he disfrutado Escribiendo Que llegue De esa manera Me da igual A donde llegue Mientras que sea A lectores Y nada más Es que no pretendo Ir más allá Que sea leído De todo Es el propósito De todo Es que Que más se puede Pedir Lo que no me gustaría Que se quedaran Ahí Olvidados En cualquier Ringo La La piedra La piedra negra Estoy leyéndola Y me he dado cuenta Que has mezclado Realidad Con esoterismo Eso lo has planificado Ha surgido Como parte Esa idea De mezclar Esos dos conceptos A mi el mundo De la fantasía Siempre me ha gustado El mundo De lo oculto Mucho Pero siempre me ha gustado Tener los pies en la tierra Siempre Odio perder el control Entonces Ahí se muestra En la piedra negra Realmente Esa forma de vivir Y de sentir En este mundo Tú te puedes encontrar Con montones De situaciones Con montones De lugares Que parece Que puede estar soñando Alucinando Y que realmente Se escapan De Puede escaparse De tu control Ese mundo Que tanto Me atrae Se refleja En Muchos tipos De historias Muchos mundos Que aparecen Distintos ¿No? Mundo del oculto Del mundo Esotérico Pero Aparece Como bien Dices tú Otra parte Que es Muy cercana Porque es la que tú vives Realmente Y Y bueno Los personajes Nadan Ahí Nadan ahí Entre Entre esos mundos Entendiendo que muchas veces Son productos de la fantasía Y otros Cuando parece Que se escapa De No solamente De tu control Sino de tu comprensión A veces te das cuenta Que detrás De todo esto Hay intereses Demasiado Terrenales Y muchos castillos Se vienen abajo Cuando esto Es tan evidente Pues sí Duró mucho Ese proceso De investigación Para unir Estos dos mundos Pues Duró El proceso Ese Tanto Como escribir El libro Es decir El proceso De documentación Fue un año Un año Muy bonito En el que Aquella mesa De trabajo Era un montón De libros De panfletos De historias De fotografías Celestes Era Aquello fue Muy bonito Muy Ya lo digo Fantástico Era Realmente Era mi mundo Yo intentaba Que Compendiar En este libro Muchas Ideas Que tenía Por ahí Y Casarlas Todas Entonces Durante Ese año En el que Se hizo Este proceso De documentación A la vez También Se iba Montando La estructura Del libro Y Prácticamente Al año Estaba montada Toda esa estructura Un índice Muy Muy complejo Con múltiples Ramificaciones Y A partir de ahí Comenzó El proceso De escribirlo Que duró También otro año Y Realmente Era un disfrute En el que Tenían que llamar A la puerta De De trabajo Para decir Sal 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 De este mundo ¿No? Sal De aquí Sal De aquí Entonces Yo salía Y detrás Mía Iban Discurriendo En otra dirección Ya Porque ahí Se quedaban Pues Las mujeres Las brujas Los arcanos Las estrellas Allí cerrabas La puerta Y se quedaba Toda allí Como cuando abría La puerta Te caían encima ¿No? Venga Sumergí De pronto ¿Cuánto tiempo Dedicas a escribir Diariamente? Bueno Para eso Soy muy ¿Tienes una cita Con tus personajes? Sí Y no Soy Un poco Anártico Y dependiendo Del trabajo Que tenga Soy capaz De marcarme Un horario Estricto Y ponerme a trabajar Y el mundo Desaparece Y entonces Cuando tenía Por ejemplo Cuando estaba haciendo La Piedra Negra Yo tenía unas horas De trabajo Y me sumergí allí Y Pero Cuando Realmente El trabajo Que tengo Es un trabajo Un poco Más abierto Más light Que no es No es tan exigente Pues Voy escribiendo Según me parece Y según surge Y no me obligo A que sean Unas horas Determinadas Y es cierto Que mi hora Preferida De trabajo Es por la tarde Siempre Y mi hora Mágica De De ideas Locas Es Antes de dormir En el que Con la almohada Se van Van ahí Ponéndose Entrelazándose El mundo Mídico Con el mundo Real Y es donde Han surgido Las grandes ideas Tienes en la mesilla De noche Como casi todos Los autores Tenemos Una libreta Y un bolígrafo Y a veces Me he tenido que levantar Y ponerme a escribir Porque era tan bonito Lo que iba surgiendo Que Sabes que Por la mañana Eso ha volado Exactamente Y si no lo captas En ese momento Vuela Pero por otra parte Soy un poco Anárquico En el horario ¿Qué herramientas Usa Aparte del ordenador Que supongo A la hora De crear Una historia De crearla Bueno Las herramientas Que yo tengo Siempre a mano Y han sido siempre El lápiz El bolígrafo El bolígrafo No el lápiz Lápiz para dibujar Tu libreta Siempre a mano Para ir Tomando notas Antes escribía Más a mano Que ahora Siempre me encantó Empecé Como tantos otros Escribiendo A mí Más Los bolígrafos Y demás Y como el mundo Realmente Soy un Pintor frustrado Como tantas Otras cosas Frustradas Y entonces Me gusta Dibujar Lo que Lo que voy ideando Me gusta pintar Y Y entonces Cada idea Que tengo Procuro sacar Algún Algún detalle Con esos dibujos Que le apoyo ¿No? Como una especie De boceto ¿No? Sí A veces Boceto Sencillamente O yo que sé Un dibujo De cualquier tipo Algo que Que me inspire ¿No? Sí Es como Eso que te devuelva La inspiración Tú has puesto La inspiración ahí Pero a la vez Eso Se refleja en ti Después ¿No? Y curiosamente Hay un Algo que Siempre me acuerdo De Y con Con humildad Y sin intentar Compararme Me acuerdo de Arukan Murakami Porque él Es un gran Además de gran escritor Es un gran corredor Yo soy corredor Desde siempre Y Y cuando voy a correr Me inspiro Me inspiro Me inspiro De una manera Incomprensible Porque yo algunas veces Pienso Pero si me falta Oxígeno Para que este cuerpo Tire para adelante ¿Cómo me...? Pues Me surgen Me surgen ideas ¿Será porque corro Cerca del mar O me gusta correr Cerca del mar O en los bosques Y me surgen Un montón de ideas Y entonces En ese tiempo Intento Recitar Una y otra vez O Volver a la historia De nuevo Y seguir construyendo No puedes parar Para tomar notas No porque además Si paro Se borran Cambia todo Sí, sí, sí Cambia No tiene el matiz Y entonces Bueno Cuando termino Pues sí Por no Qué curioso Sí Qué curioso ¿Cuál es tu emoción Ante la publicación Del cuento? Volvemos a A Mía y el abuelo Pues la verdad Estoy contentísima Contentísima Pero Y sobre todo Por ella Porque La estimule Porque la está estimulando A entrar en este mundo Tan bonito De la creación literaria Y yo no sé Si en el futuro Ella Seguirá Escribiendo No lo sé Pero bueno Yo me siento contento De haber dado Este paso Y de que a ella Le esté sirviendo ¿Qué consejo darías A los jóvenes Que quieren escribir? Bueno El mejor consejo Que Mirándote A lo mejor A ti mismo Que no dejen De leer Que no dejen De escribir Y que lean De todo Y a todos Sin ningún miramiento Incluso Aquellas obras Que no le gusten Que las lean Y que busquen Cada una de ellas Un aprendizaje Y que no dejen De escribir Y sean Críticos Volviendo Con el tiempo A leer Su propia Y a buscar Qué cosas Pueden Cambiar Y mejorar Y por último Y por último Ya para cerrar ¿Cuál es tu opinión Del mundo editorial Y por qué elegiste Ediciones del canal Como editorial Para tus obras? El mundo De 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 la editorial Es un mundo Complejo Un mundo Donde se mezclan Las cuestiones Estrictamente Profesionales Con una relación Personal Bastante fuerte Porque entre Escritor Y editor Si no hay Un feeling Pues mala Mala situación Se va a dar Pero El mundo Del editorial Es No solamente Complejo Sino que además Hoy que abunda tanto Necesita Una revisión Y cuidar Este mundo Que es muy Muy bonito Pero Donde está La economía Es una cosa Es una cosa Es una cosa Es una cosa Y Ediciones del general Y por qué Ediciones del general Bueno pues eso Eso vino de De corrido Nosotros conocemos A la librería Prometeo Proteo Casi desde Su creación Claro De toda la vida Sí Sí Desde que Pepe Puche Comenzó En la universidad Llevando Libros De texto Para que Poder estar A mano De los estudiantes Y bueno Cuando se creó La librería Con nosotros Acudíamos allí Nos hicimos socios Para comprar Libros Había otras librerías También en Málaga Pero Prometeo Pronto Empezó A Digamos A tomar El área Que cubrían Las otras Librerías Como era Negrete Y eso Entonces bueno Cuando Yo me puse A A escribir Ya Y a Y a Querer publicar Pues claro Como no echar mano De ediciones del general Que pertenecía A Prometeo Y que nosotros Los conocíamos siempre A Jesús Evidentemente Lo primero que hice Aparte de Del trato normal Es poner mi obra En su mano Y que ellos Me dieran su opinión Sobre Lo que yo tenía Lo que había hecho Les pareció bien Y tiraron para adelante Perfecto Aquí estamos Ahí estamos Esa es una realidad Sí, sí Y como siempre Crítico Con Ir revisando En cada edición El que Se puedan mejorar Algunos aspectos Que puedas encontrar Siempre En lo que tú has hecho En tu enemigo Que eso pasa siempre Ya Pues bueno querido Antonio Hemos llegado al final Ha sido muy interesante Este ratito Que hemos estado Descubriendo Ese mundo de mía Con tu relación Con tu nieta Tan estrecha Tan Tan envidiable Tan envidiable Sí Porque Realmente Es Es mágico Porque yo lo he visto así Cuando he leído el cuento Se ha notado Esa magia Esa interacción Entre ambos En sus líneas En sus páginas Muchísimas gracias Laura Por esta entrevista Tan cordial Tan cercana Y Gracias a La biblioteca de Málaga Por supuesto Por facilitarnos Este entorno Exactamente Pues espero que hayan disfrutado De la entrevista Y bueno Espero vernos pronto Otra vez Buenas tardes Buenas tardes Bien Bien Esto habrá que Bueno Buenas tardes